hola creativos mi nombre está bienvenidos a su canal creaciones que varia y hoy vamos a hacer regalos creativos para el día de la madre para esta idea vamos a necesitar cemento blanco una bola de tergopor unicel o estereofón pegamento escolar acerrín de color verde una maceta y un palito de madera y decoraciones ahora simplemente vamos a mezclar cemento con el agua necesitamos una consistencia pastosa no muy líquida y lo colocamos en la maceta no acomodamos bien y colocamos el palito ahora solo nos queda esperar que seque ahora que está seco el cemento le vamos a colocar la bola de unicel le vamos a colocar pegamento escolar y le vamos a dejar caer el acerrín en color verde ya que lo tenemos así ahora solo nos queda decorarlo para esta idea vamos a necesitar cemento dos tamaños de vasos plantas artificiales y agua ahora simplemente vamos a mezclar cemento con el agua necesitamos una consistencia pastosa no muy líquida ahora colocamos en el vaso más grande y le colocamos dentro el siguiente vaso esto nos formará la abertura cuando ya lo tenemos así le colocamos algo pesado y esperamos a que seque ya seco ahora lo vamos a sacar del envase vamos a pasar una lija para quitar las asperezas ya estando así ahora lo vamos a pintar le vamos a colocar cinta de papel para no pasarnos porque no lo quiero todo del mismo color y ahora vamos a mezclar blanco con negro para formar un gris el gris va a ser a nuestro gusto puede ser más oscuro más claro la parte de abajo le puse un gris más oscuro y ya seco le vamos a quitar la cinta adentro le podemos colocar piedritas yo este como es tan pequeñito solamente le voy a colocar nuestra planta y la vamos a pegar para esta idea solo vamos a necesitar una caja yute y pegamento el tamaño de la caja va a depender qué es lo que le vamos a colocar dentro y simplemente vamos a forrar nuestra cajita aquí ya la tendría forrada esta parte no la forré porque es la que va aquí arriba la tapa y aquí en la parte de arriba le coloqué cuerda gruesa un moño o lazo también hecho con cinta de yute y aquí le despeje un poquito los pelitos para que quedara así más rústico para esta idea vamos a ocupar un recipiente plástico un grifo un codo pinturas y decoraciones ahora lo primero que vamos a hacer es armarlo vamos a ocupar un codo de estos de pvc y vamos a colocarlo aquí lo podemos pegar yo voy a utilizar para que me quede más talladito de esta manera entra tallado hacemos presión y queda perfectamente tallado igualmente el tubo que va para abajo podemos utilizar un tubo de pvc yo lo encontré voy a utilizar esto que es para hacer las burbujas de los niños voy a utilizar nada más esta parte y la voy a colocar aquí para que nos quede así ya que lo tenemos armado ahora vamos a pintarlo puede ser con pintura en aerosol o pintura acrílica esta canasta si queremos la dejamos del color que más nos guste en mi caso esto es como un celestito no me gustan voy a pintarla en color blanco igual con pintura en aerosol ya seco para colocar el tubo vamos a utilizar de este tipo de prensitas que simplemente las vamos a meter sujetamos y vamos a meterlos para hacerle presión y poderlas amarrar de esta manera que digan sujetos también podemos utilizar pegamento o silicón y para esta última idea ocuparemos aceite alcohol agua palitos de madera esencia esencia y un frasco vamos a mezclar 60 mililitros de aceite puede ser de girasol o aceite para bebé con 60 mililitros de agua y le agregamos 5 mililitros de alcohol esto nos ayudará a que se mezcle el aceite y el agua y de 25 a 30 gotas de aceite esencial este es de manzana y este es de vainilla podemos mezclarlos mezclamos bien y lo colocamos en un recipiente este es un recipiente donde venía canela este frasquito lo que hice fue pintarlo ahora le colocamos dentro y le colocamos los palitos de madera ya que tenemos listas las manualidades ahora le agregaremos algunos chocolates para la decoración y bueno esto ha sido nuestras ideas creativas espero te haya gustado si es así por favor comenta regálame un like ya que eso nos ayuda mucho a seguir creciendo pura vida thanks for watching